La pa pa pa, 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 la pa pa, la pa pa, la pa pa, la pa, la pa pa, la pa. Aquellos payasos de la tele que yo veía y seguro que tú también nos preguntaban ¿Cómo están ustedes? Y con nosotros respondíamos que bien. Hoy sin embargo, como tengo 29, uno pilla mi barba, no tiene 3 pelos Si me preguntan, yo le diría, hasta los huevos Con el tiempo poco a poco descubrí, que lo que más me pilla, no es la nariz Me di cuenta que era falso su consejo, pues Susanita no tenía un rato Que Susanita lo que tenía era un conejo negro En el coche de papá, a mi novia dejé preñar, y le hice un barrio El penalti fue por culpa de ella Dale el amor, dale el amor, la gallina turuteta No la he visto, ni la veré Lo que sí he visto, es que tengo una hipoteca Que cuesta fuego, que cuesta dos, y que cuesta tres Encima mi novia me dejó, amor eterno Y encima mi novia, al vecino me encontré La he perdonado, porque soy un tío moderno A mí me da igual, y si me ha puesto dos cuernos Dejala que toque a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!